Descubre el movimiento Chakra Fulnes. Equilibra la energía de tus chakras y encuentra tu propósito ayudando a la expansión de la conciencia. Únete al equipo de mentores de Chakra Fulnes. Aprende con nosotros y sé parte del movimiento. Te ofrecemos lecciones en vídeo, ejercicios, prácticas y retos. Masterclases cada semana en vivo. Invitados de lujo y referentes mundiales. Seguimiento personalizado y mucho más. Solicita tu admisión en Chakra Fulnes.com Hola y bienvenido a esta nueva meditación guiada en la que entrarás en un estado profundo de calma. De unidad y de conexión. Por favor, asegúrate de estar realizando esta meditación en mi canal oficial, Lorena Molinero. Sin importar cómo haya ido el día hasta este momento. Sin importar qué es lo que harás a continuación después de meditar. Busca refugio en una postura corporal que puedas mantener durante los próximos minutos. En la que relajarte, soltar cargas y sientas el cuerpo verdaderamente relajado. Ya sea colocado en posición de meditación o reposando absolutamente tumbado o recostado. Procura mantener la espalda erguida, las piernas sin ningún tipo de engarrotamiento, los hombros sueltos y relajar la expresión de tu rostro. Es momento de tomar contacto con tu respiración. Siendo muy amable contigo en estos momentos. Tan solo vas a darte cuenta de cómo respiras, sin tratar de modificar absolutamente nada dentro de ti, ni en tus pensamientos, ni en tus emociones. Ni tan siquiera en el ritmo con el que entra o sale el aire de tu cuerpo. No importa si alrededor tuya encuentras alguna distracción, algún sonido, algún estímulo externo. Siempre vas a tener la intención pura de regresar a estar presente, libre de juicios, libre de deseos, sin anhelos de cambiar absolutamente nada. Observarás ese pensamiento, ese ruido, ese estímulo y volverás a ti, a tu respiración, a poner el foco de atención en qué es lo que está ocurriendo. Sin que ese juez o jueza interno intervenga de ninguna forma. Empieza a permitir que tu cuerpo entre en un estado de receptividad. Donde no haya ningún tipo de sobrecarga muscular, aflojando y suavizando todos tus músculos, tus articulaciones, tus huesos. Abriendo paso a un sistema respiratorio, nervioso, sanguíneo, totalmente liberado. Para que la energía fluya a través de ti, de forma amorosa y compasiva. Mantente libre de oponer resistencias. Haz espacio dentro de ti para que surja el amor que eres. Entiende que no hay nada que puedas hacer en este preciso instante para detener la gracia que te anima, el gozo eterno. Esa dicha que brota de ti, de cada poro de tu piel, de cada latido de tu corazón. Siente profundamente cómo vas haciéndote a un lado y creando un hueco perfecto en el que encajas con el todo. En el que te conectas como la pieza clave que eres a toda la maquinaria que alegremente da forma a la existencia. Libre de contextos, de significados, tu mente se apacigua. Tu corazón se aligera y cada vez abarca más y más en ti. El espíritu se apodera y toma control de lo que eres, o mejor dicho, de lo que crees que eres. Se coloca a los mandos para hacerte conectar, para que ese circuito pueda ser una vía de ingreso hacia lo que realmente importa. Y vas entrando en ese túnel cada vez más profundo. Donde te embriagas de amor. Donde chapoteas en la luz. Donde todo se encuentra disponible para ti. Donde todo está a tu alcance. Donde das y sirves. Y los límites de tener, de hacer y de ser se desdibujan y comiendas a integrar que todo forma parte de lo mismo. Que esa gotita que sientes ser se avienta sin temor alguno en el océano al que pertenece. Y el miedo se diluye. La duda se evapora. Solo existe certeza en ti. Solo existe paz en ti. Solo existe amor. Recibe cada palabra amorosa que ahora se brinda hacia tus adentros. Y guárdala como un tesoro en tu interior. Regresa a ellas cuantas veces lo necesites. Y confírmate lo que eres, lo que viniste a ser, lo que has sido y siempre serás. Incondicionalmente, no importa dónde, no importa cuándo, no importa con quién. Siempre es en él. Siempre en su regazo. Siempre cobijado. Siempre cobijado. Protegido, guiado. El ser que eres jamás en soledad. Siempre bien acompañado. El amor es contigo. El amor es contigo. No confieras la verdad en aquellos que tratan de engañarte. Segurte, incluyendo tu propio ego, haciéndote creer que estás aislado. Que no mereces. Que debes buscar ese poder fuera de ti. Que hay algo que puede realmente amenazar lo que eres. No lo creas. No aceptes esa realidad ni para ti ni para el resto. Guarda la convicción de que hay más en ti de lo que crees, de lo que nunca supiste. Libérate de la creencia que puede haber interferencias entre tú y la fuente, entre tú y el origen. Eres amor en ti. Eres amor en ti. Eres amor siempre. Aquí y ahora, permítete sentirte. Música. 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 que te contiene. Tomarás conciencia de la respiración sin ninguna prisa, lento y progresivo. Generarás pequeños gestos en tu cuerpo, moviendo los dedos de las manos de los pies. Guardando esta suavidad en tu interior, este acercamiento a la fuente para el resto del día. Regresándote sin presión ni expectativa alguna, a sentir tu cuerpo. Haciendo lo que él te pida, escuchando atentamente cualquier necesidad que puedas interpretar. Despozando una sonrisa, cómplice del espíritu, agradecido, agradecida por estos momentos de recordar. Y quedando 100% disponible para que esta energía te acompañe. Forme parte de ti, de tu experiencia, aquí y ahora, por muchos momentos a momentos. Y por mi parte, agradezco lo que eres. Agradezco cualquier gesto de apoyo, agradezco tu compañía en este camino de retorno hacia el amor, hacia la unidad de todo corazón. Te mando un almabrazo enorme y te deseo que cada instante puedas ver las bendiciones que se arrojan sobre ti. Namaste. Gracias. 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 Gracias.